Monseñor Isidoro Mora se convierte en el segundo obispo de la diócesis de Ciuna, luego de haber sido nombrado por el Vaticano como el pastor de esa porción eclesiástica nicaragüense. Junto y con la iglesia nicaragüense, nosotros, la diócesis de Matagalpa, nuestra bendita y amada diócesis de Matagalpa, con el corazón rendido ante Jesús sacramentado a los pies de Nuestra Señora de la Merced, la Virgen Santísima, agradeciendo a San José, bendecimos a la Trinidad Santa, porque un hermano nuestro, un hermano del clero matagalpense, nuestro vicario general de la diócesis de Matagalpa, ha sido llamado al episcopado, ciertamente, con la sencillez de esta iglesia particular, de esta iglesia diosesana, que peregrina por estas tierras del norte matagalpenses, glorificamos al Señor, porque un hombre del pueblo de Dios, llamado de entre el pueblo de Dios, un hombre sencillo, nacido de padres campesinos, en una comunidad rural, el cacao, donde ahora se encuentra la sede de la parroquia Nuestro Señor de Veracruz, ha sido convocado al episcopado, se le dará la plenitud del ministerio sacerdotal, la plenitud del orden, del sacramento del orden, la plenitud del sacerdocio, nos regocijamos con todo el pueblo fiel de Nicaragua, nos regocijamos con todo el pueblo fiel de Matagalpa, nos regocijamos con todo nuestro clero matagalpense y nos regocijamos y glorificamos y bendecimos y alabamos al Señor, le adoramos al Señor por toda esa iglesia bella, hermosa, hermana, iglesia vecina, iglesia particular de Siuna, que ha recibido el día de hoy este don de un nuevo pastor, su segundo obispo, después de haber sido erigida, fundada diócesis, con nuestro amadísimo Monseñor David Siwik, que en paz descanse, y ahora pastoreada, guiada, esa barca de la diócesis de Siuna, por nuestro amadísimo hermano, en el Episcopado, Monseñor Pablo Smith. Monseñor Mora Ortega se convierte en el tercer obispo, nombrado recientemente por la Santa Sede para Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.